Muy bien, estamos en contacto telefónico con el doctor Antero Flores Araos, él es candidato a la presidencia de la república, lo hemos tenido ayer en los estudios de la emisora, en la grabación del programa A lo Legal, en su primer episodio, que va a estar por cierto, A lo Legal, se está estrenando de a partir de hoy, de hoy lunes a las doce horas, va a ir inmediatamente después de chocolate a lo legal en horario especial, y luego los martes, jueves y sábados, va a estar yendo este programa, un programa especial, con el doctor Johnny Vázquez Vinces, con entrevistas a los candidatos a las elecciones dos mil dieciséis. Muy bien, doctor Antero Flores, bienvenido a Extremos, en su frecuencia primera. Encantado de estar con usted, siempre atendiéndose. Muy bien, doctor, tenemos acá una pregunta, acá está todo el equipo reunido aquí en el programa, queremos saber, hay muchas propuestas electorales, hay muchos candidatos, cerca de diecinueve, para ser exacto, hace mucho tiempo en el país no se veía tanta cantidad de candidatos, y uno se pregunta dos cosas muy particulares al tomar una decisión electoral, es lo que también aquí el equipo se estaba preguntando previo a vuestra intervención, ¿quién es esta persona que va a elegir, cómo se va a comportar de darle yo la posibilidad de que sea presidente de la república, y en especial, a quién es esta persona va a dar confianza, como sus personas de confianza, o sea, con quién viene trabajando, con quién va a trabajar en este posible gobierno, quiénes están detrás de este personaje, cuéntenos doctor Andrés Flores, ahora. Con el mayor gusto, evidentemente todos los electores tienen todos los derechos de servicio, pero también tienen el deber de informarse, en este deber de informarse, tienen que informarse de los planes de diario, y también de los vehículos que pueden llevarlo adelante, en el caso de orden, porque vemos perfectamente quiénes que sean legisladores, que sean elegidos, igualito a quiénes van a ir alfabeto andino, pero necesitamos a ver también, quiénes serían los colaboradores más cercanos, en un montón de actividades económicas y financieras como el Perú, en el caso del ministro del Estado, etc. Todo ello va a salir por supuesto de la cantera, de quienes han estado en un plan de gobierno de orden, presidido por Luis Marante Alvarado, que creemos que es un hombre bastante mayor, pero con gran empujo, gran monismo, que ha ido por ese trabajo, y que ha sido siempre constructor, y conoce perfectamente de todas las necesidades de la infraestructura, sobre todo vial, y de transporte. En Perú, sería nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones. Vemos que en los temas, por ejemplo, de economía, tenemos muy buenos economistas, a Dios Zúñiga es uno de ellos. Nos encantaría que estuviera también Carlos Adrián Geni, por más que nueve órdenes, pero aquí tenemos, por ejemplo, a Miguel Santillana Santos, que es un excelente economista y viene colaborando con nosotros. En Energía y Minas tenemos nada menos que a Cedrón y a Azul, a María, un gran experto en materia de minería y también de hidrocarburos. En el tema de hidrocarburos también está el ingeniero Luis Antonio del Castillo Rodríguez, ¿no? Que es la de Perú, ha sido director de petróleo, decano actual de la facultad de petróleo de la universidad y también decano del Castillo Petróleo y por eso se quiere. Y sí, le digo, en el tema de la agricultura está Francisco Delgado del Arror, que ha sido rector de la universidad agraria. En el tema educativo, nosotros tenemos mucha confianza en Enrique Bedoya Sánchez, que ha sido rector universitario y un gran educador de reconocidos procesos internacionales. En vivienda nos encantaría que estuviera el ingeniero Miguel Luis de Río Pérez, o que estuviera, por ejemplo, este, bueno, en fin, hay muchas personas que pueden darnos su ayuda en esos aspectos. En el tema de la mujer o en el tema también de la discusión social, tenemos a Mel Boto, tenemos a Nicho Pival, tenemos a la doctora Julia Valenzuela, que fue parlamentaria, tenemos también a Irma Vargas de Benahíde, que conoce bien el tema, y fue, eh, eh, alcaldesa, y alcaldesa, y sí, en todas las áreas, tenemos que irse sumamente por gente que puede ayudar, ayudar a una buena gobernanza para ustedes. Muy bien, acá está el hombre, se le va a hacer su pregunta, adelante. Señor Jorge Farao, buenas noches. Eh, al igual que algunos compañeros, en algún momento comentábamos en el programa, uno de los problemas de los que más, eh, más, que más, eh, una de los, de las causas que más problemas trae al, al país, es el problema de la, de la centralización de algunos, de, de algunos poderes del estado. Muchas veces algunas personas llegan a creer que el Perú es Lima. ¿Orden tiene algún plan, algún tipo de, de idea para poder afrontar esa situación que, que muchas veces ha traído problemas a, a otras provincias del país? Bueno, ya estamos en un proceso de centralización y a regionalización, ya que en una serie de... Eh, doctor, perdón que interrumpa, mis perdones, tenemos un problema acá con la comunicación, le escuchamos bastante bajo, vamos a, a intentar hacerlo por la otra línea, a su número móvil, para, eh, poderle escuchar, eh, mejor, puesto que es muy importante lo que está, eh, eh, conversando con nosotros y queremos que el público lo, lo conozca y lo escuche. Doctor, ¿nos escucha? Adelante. Vamos a, a intentar retomar la comunicación con el doctor Ángelo Flores Araos, candidato a la presidencia de la república. Esos extremos, episodio número doscientos ochenta y uno, en su frecuencia primera. Estamos, eh, intentando retomar la comunicación, esperamos, ahora sí, con la mayor nitidez. Doctor Ángelo Flores. Dejar tu mensaje en la casilla de voz. Sí, vamos a, a intentar nuevamente retomar la comunicación. Sí, Ana Rosa, ¿algún comentario de lo que está hablando el doctor Ángelo Flores? Bueno, lo, 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 lo importante en, en su primera intervención ha sido mencionar quiénes, eh, pues, estarían en las diferentes... Sí, eh, sí. Doctor Ángelo, ahora ha sido porque lo escuchamos con mayor nitidez, porque lo escuchamos. Perfecto. Con mucha interferencia, por eso tuvimos en el cambio. Doctor, no sé, le estaba respondiendo al hombre decidido tu consulta. Ya, pero ya no me acuerdo qué me preguntó. Sí, sería, adelante. Formula. Formula nuevamente la, la consulta al doctor Ángelo Flores, que lo tenemos en línea aquí en el programa. Adelante. Doctor, le preguntaba antes de que la comunicación se corte, si es que orden tiene algún tipo de plan, algún tipo de estrategia para poder combatir la descentralización de los poderes en el, en nuestro país. Miren, el Perú, este, hace unos años inició un proceso de descentralización vía la regionalización, pero ha tenido muchos tropezones, porque fue un proceso hecho a toparolondro, muy, este, eh, realizado sin una preparación previa y lógicamente con el apresuramiento. Nosotros creemos que debió comenzarse con un plan piloto, con una región piloto y que todos los ojos del país estuvieran, este, puestos en esa región para poder incidir en sus beneficios y en sus logros y poder también rectificar sus errores. Sin embargo, eso no se hizo. Y prácticamente se han convertido en regiones todos los departamentos del Perú. Y en la capital de la República tenemos, por un lado, Callao, totalmente diferenciado, por otro lado, la propia provincia capital y por otro lado, las demás provincias. Solamente acá, en este sector, tenemos tres. Y además de cada uno de los departamentos. Esto, evidentemente, no ha sido lo mejor, porque ahora se pretende, y como se pretendió antaño, que las regiones por sí mismas se pudieran juntar para hacer regiones más grandes. Nosotros creemos que eso ya no es posible. Un poco el refrán, gallina que come huevos aunque le corten el pico. Ya cada región, por ejemplo, inclusive las chicas, Tumbe, Estagna, Moquegua, etcétera, ya tuvieron sus presidentes regionales y hoy día tienen sus gobernadores regionales. Difícil decirles, ya no vas a tener esto, vas a pertenecer a una región mayor. Entonces nosotros sí creemos que lo que tiene que hacerse es las mancomunidades regionales que si bien están normadas, todavía no han realizado obras comunes, obras que transuntan lo que es el propio departamento región y integran otras regiones más. Yo creo que por ahí debería irse la cosa. Doctor, antes no... Sí, 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 continúe. Y por otro lado hemos cedido a las regiones desde el gobierno central una serie de competencias, atribuciones y facultades y también recursos. Sin embargo, no se han transferido el capital humano, con lo cual la consecuencia es que se han duplicado los funcionarios que tenían que ver con el tema. Se han quedado en el gobierno central muchísima gente que veía los temas de las regiones y en las regiones han contratado más personal. Al final, ¿quién lo paga? Todos los peruanos de nuestros impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algunas cosas modificando. Es cierto que tenemos que resolver también problemas del canon para que pueda cubrir mayores necesidades de las regiones, no tengo ninguna duda. Pero hay que hacer rectificaciones para que el sistema sea mejor. Doctor Antón Flores, hay una consulta que nos están haciendo acá y nosotros también hemos dado cuenta de ello al comienzo del programa. Esta situación tan crítica para mucha gente que podría ser la firma del acuerdo de la Asociación Transpacífico para la zona de libre comercio, que sería la más grande de la historia, pero que traería como consecuencia, según lo que dicen sus detractores, la elevación en 10 o 20 veces de los medicamentos. Yo no sé cuánto subiría, pero evidentemente al ser muchísimo más amplio el periodo de las patentes farmacéuticas, no tendríamos a plazos más cortos el ingreso de los medicamentos que son, de acuerdo con todo lo conocido y todo lo experimentado, muchísimo menos onerosos, no digo más baratos, menos onerosos que los de marca. Y yo creo que con la salud de la población no se juega y ese acuerdo, por más importante que sea para el país, en otras esferas, en el tema de la salud tiene realmente sus demoles. Yo creo que eso debería ser renegociado. Eso se traduce un poco con esa sensación, que creo que también lo hablaron en la entrevista a lo legal con el doctor Johnny Vázquez, de un gran sector de la población como que los gobernantes viven en otra esfera para sus propios intereses o los de sus allegados y no en la de la población, la gran población que tiene el país. Bueno, hay de todo y eso lo sabemos perfectamente. Igual como hay gente muy comprometida con las necesidades del país, hay otros que dependen simplemente los cargos públicos para gozar de ellos, para encumbrarse y no tener realmente las responsabilidades bien llevadas de lo que significa una buena gestión pública. Doctor Flores Arauz, un gusto saludarlo. Estamos acá también hablando casi en todos los episodios de Extremos acerca del tema pues de la seguridad, de la delincuencia en nuestro país que definitivamente también afecta a la economía del país, sobre todo en las inversiones extranjeras, si es que esto sigue avanzando más. Usted tiene un planteamiento especial para ello, nos gustaría que que por favor, a diferencia de otros candidatos, si lo tiene nos especificara de qué manera realmente se podría llegar a una estrategia que pudiera luchar de manera efectiva contra la delincuencia, quizás no en un corto pero sí en un mediano o largo plazo. En este tema nosotros hemos tenido un grupo humano sumamente importante que ha estado trabajando en el plan de gobierno de orden. Tenemos al general Carlos Rada, tenemos al general Félix Tumay, está el coronel Juan Fischer, está el gran experto Humberto Cater y se ha trabajado un excelente plan para esta materia. Nosotros creemos por ejemplo que debe regresarse a lo que es la especialización dentro de la policía. Si bien es verdad que hay una educación interna especializada, como era antes en el tema, por un lado seguridad ciudadana, por otro lado la investigación del delito y por otro lado el resguardo a los servicios públicos, en la práctica muchas veces quien se ha especializado en una de esas áreas está trabajando en otra. Deben trabajar en lo que es su función. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría en la Marina de Guerra del Perú que un comandante submarino pasara a ser director de hidrografía, porque no es su tema. Cada uno tiene que hacer lo que es su propia especialización. A nadie se le ocurriría mandar a un cardiólogo que te haga un tratamiento de cáncer de piel, porque para eso no ha sido preparado. Entonces el tema de la especialización es importante. Dos, mejorar la capacidad policial sobre todo en la parte educativa, en las escuelas de instrucción de las mismas. Tener más gente que de la policía en la calle. Nosotros creemos, por ejemplo, que progresivamente puede irse trasladando el tema del tránsito de la policía a las municipalidades, con lo cual podrá tener muchos más policías en la calle. Tienes también que mucha gente que hoy día está trabajando en temas administrativos en el ministerio del interior y en las comisarías deberían estar en función eminentemente policial, porque hay secretarios, hay administradores, hay contadores, en fin. No tiene por qué el personal civil no hacer lo que corresponde y estas tareas que sean efectuadas, lamentablemente, por quienes deberían estar en la calle, en la función policial y no haciendo tareas administrativas. También consideramos que hay delitos que no han sido frecuentes en el Perú, pero que hoy día lo son. Sicariato, por ejemplo, extorsiones, delitos informáticos, violaciones, secuestros. Hoy día se han incrementado muchísimo. Nuestra idea es traer una misión policial del extranjero y algún país que haya sido sumamente eficiente para que pueda reentrenar a nuestra policía. Tenemos que tener una mayor relación entre las comisarías y los municipios, y los municipios entrenar a los vecindarios para que puedan dar alertas oportunas. Y tenemos también que educar a la población para que vuelva a ser solidaria con los demás. Hoy día la gente ve que a alguien la están asaltando a dos pasos y nadie hace nada. Se vuelven desaprensivos, voltean la cara para otro lado. El individualismo y el egoísmo están campeando en el Perú y eso no está bien. Muy bien. Kat, adelante. Sí, mire, candidato, yo le quería hacer una consulta más que como de políticas nacionales. Es muy importante también ver el panorama regional. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que hace un par de años Latinoamérica tenía un marcado, una marcada posición de izquierda y actualmente, sobre todo lo que ha pasado ahora con Argentina, hay como un giro hacia el otro sector. Usted, me pregunto más que nada cómo es las propuestas sobre la política regionalista, cómo va a tratar ciertos temas con el resto de los países. Por ejemplo, el conflicto que no deja de ser importante, el conflicto limítrofe con Chile, la relación que va a tener que entablar en caso de que sea elegido con la presidenta Bachelet, con Macri en Argentina, con Tabaré en Uruguay, con el presidente en Brasil, en un contexto regional. ¿Cómo piensa usted que debe enfrentar esos temas y cuál es la posición? ¿O con qué presidente actual se siente más cercano? No es cuestión de con quién se siente cercano o con cuál es lejano. Las relaciones son entre países y no necesariamente entre gobernantes. El Perú tiene fijada una buena relación como política, tanto con los países limítrofes como con los países de nuestra área de influencia. En consecuencia, vamos a mantener esas relaciones. Pero creemos, por lo menos en orden, que hay que fortalecer la OEA, en lugar de haberla debilitado con, por ejemplo, con UNASUR, o haberla debilitado con la cooperación esta entre los países de México hasta Chile, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, lo que no nos parece bien. En consecuencia, tenemos que retornar, sobre todo, a darle impulso a la OEA y no estarla debilitando. Y creemos también que en el tema de las relaciones con nuestros países limítrofes, en Ecuador, por ejemplo, tenemos que terminar con el desminado humanitario. Tenemos que cumplir con la carretera a Tibuinza y tenemos que hacer los dos centros de navegación y comercio de Saramiriza y el otro, cuyo nombre no me recuerdo, porque son compromisos asumidos por el Perú para llegar al Tratado de Paz y su ejecución con Ecuador. Con Colombia no hay ningún problema. Tenemos el río Putumayo, que divide ambas fronteras. En Brasil tampoco, pero en Bolivia tenemos el último convenio de modificación del tema Boliviamar, que aún sigue en el Congreso de la República después de tres años sin haberse aprobado. Esto hay que concluirlo, porque el anterior suscrito en el convenio, en el gobierno anterior, lamentablemente fue exageradamente generoso. Y este último convenio rectifica errores del pasado y es conveniente por ello su aprobación por el Congreso de la República. Y con Chile tenemos que terminar este tema que es ya conocido del famoso triángulo terrestre, que es muy pequeño, pero hay que solucionarlo porque el Perú tiene soberanía sobre el mismo. Y el Perú también tiene que tener en valor propiedades que tiene Arica, como el Chinchorro, que si bien son propiedad del Estado, pero como privado y donde no hay soberanía, tiene que darle un tratamiento adecuado. Lo mismo poner en funcionamiento el tren Tarnarica. Muy bien. Lab, adelante. Buenas noches, doctor Antero. Mi pregunta es, en el ámbito de la educación, el Perú es penúltimo en comprensión lectora y matemática. ¿Cómo se mejoraría a nivel de educación en las escuelas públicas? Para nosotros hay cosas más importantes. En los últimos años se le ha dado mucha importancia a lo que es la logística, a lo que son los establecimientos educativos. Se han hecho los colegios emblemáticos, se han mejorado lo que eran las unidades escolares, etc. Y por otro lado se está mejorando al magisterio a través de lo que se ha llamado la meritocracia. Todo eso está muy bien, pero creemos que no basta. Lo principal es la calidad educativa, incluyendo la formación en valores que se ha ido perdiendo. Estamos preparando a la gente para que vaya a trabajar y regrese con su sustento para ellos y la familia. ¿Y qué del alma? ¿Qué del corazón? ¿Dónde está la educación cívica? ¿Dónde está la ética? Necesitamos volver también a que además de la educación técnica haya una formación en materia humana, que es indispensable. Los educandos son seres humanos, no son autómatas. Muy bien, acá está Marri con una pregunta. Buenas noches, doctor Flores Arauz. Una consulta. Tras los terribles conflictos sociales originados a partir de la controversia de la extracción de minerales en el Perú, ¿cuál sería la posición de su bancada ante esta extracción de los minerales y todos los problemas sociales que se han suscitado a partir de aquellos problemas? Primero tenemos que comprender que el país, el Perú, es un país minero. No hay ningún país que tenga una cordillera de tres ramales que vayan de sur a norte y estén llenos de minerales metálicos y no metálicos. Dios ha sido generoso con el Perú. Por ejemplo, Argentina le dio unas llanuras enormes donde hay muchísimo trigo, si es la despensa del mundo, hay una ganadería espectacular. Hay otros países como los centroamericanos y caribeños que les ha dado playas esplendorosas que con el turismo llenan realmente los ingresos de esos estados. Al Perú nos ha dado principalmente cordillera de los Andes con minerales. En consecuencia tenemos que explorar y explotar. Y hay que, desde el Estado, no estar ausente del tema y mirarlo de balcón, como las empresas mineras se jalan de los pelos con las comunidades. No, el Estado tiene que comprarse el pleito. Necesitamos esa inversión y hay que hacerle entender a todas las comunidades que mientras la minería sea ambientalmente respetuosa y socialmente cumplida, es indispensable para el país. Doctor, Ante los Flores Araos, ¿qué es lo que su gobierno piensa hacer para revalorar el valor mismo de la persona humana que se degrada con situaciones como, por ejemplo, las salas de emergencia? Acá mismo, en la ciudad capital, ni qué decir, de provincias del Hospital Almenar o el Remagliati, donde vemos personas que no tienen ni siquiera una camilla donde estar y tienen que estar sentadas, a pesar de que han venido accidentados o con una enfermedad muy grave, y que requieren atención y dicen, no hay camas, no hay piso, no hay lugar donde llevarlo, o los rechazan, en muchos casos, y eso hablando de la seguridad social, hablando de los hospitales del Ministerio de Salud, la cosa va mucho peor, como hace algunos meses se vio un caso, el caso del Hospital Loaiza, que está grandemente deteriorado, ni quiere decir también del Hospital 2 de Mayo. Entonces, respecto a esto, que al final una persona no lo quiere, pero al final termina por alguna razón en uno de estos hospitales para que sea atendido, y al final puede llegar hasta morir allí. Entonces, la persona humana, yo mismo he estado en esos hospitales en emergencia y he visto que se dejara al máximo al estar prácticamente abandonada a su suerte, gritando, llorando, clamando a Dios como si no tuvieran ningún derecho. Entonces, y donde se fue todo el dinero que dieron para esas entidades, nadie responde nada. Y es lo que la gente de a pie también se queje, al final dicen el gobierno, pero al hablar del gobierno uno entiende como un ente abstracto, grande, enorme, muy complejo. Y dicen, no hay dinero, pero decimos, ¿cómo no va a dar dinero si un congresista gana 15 mil soles mensuales y de ello gana 14 sueldos y muchas más cosas? Bueno, no hagamos tampoco demagogia. Yo creo que los funcionarios públicos de alto nivel deben ganar bien, si no se los lleva la actividad privada. Yo en eso lo tengo bien claro. Lo que pasa es que el Perú está lleno de carencias, y me parece muy injusto, por ejemplo, que se acuerde una ley para financiar a los partidos políticos, cuando públicamente, cuando hay niños que están estudiando no en carpeta, sino sobre ladillos, o cuando hay postas médicas en que los techos son de calamina y la lluvia pasa por calaminas deterioradas y le caen los pacientes. Hemos ido ampliando nuestra población. Hoy día tenemos más de 30 millones de habitantes. Sin embargo, la infraestructura de salud sigue siendo deficitaria. No hemos construido los hospitales que se requieren. Lo último que se ha hecho es el hospital del niño, pero eso es insuficiente. Necesitamos muchísimo más. Y si nuestros hospitales no dan para más, no tener ningún escrúpulo de ir a contratar lo que se llama tercerización, mientras se construyen más hospitales. Pero tampoco es lógico que en los hospitales, que son para cosas más graves, estemos atendiendo lo que se llama la salud primaria, los casos respiratorios, los casos de disentería, los temas, ¿qué te puedo decir de estos males gástricos? Yo creo que las cosas sencillas deben ser tratadas en postas. Y debemos privilegiar que haya muchísimas postas sanitarias en el Perú. Sergio, adelante con tu consulta, por favor. Candidato Flores Araos, una pregunta. Bueno, varias preguntas reunidas en una. En algún momento estaba... Bueno, la web transparencia menciona que usted, el partido de orden, planea modificar la constitución para realizar una lucha más efectiva contra la inseguridad. Uno de los puntos más criticados respecto a la seguridad es de que en las cárceles se encuentran tan superpobladas que los delincuentes ingresan y se gradúan, por así decirlo, con otros delincuentes. Yo creo que ya está en la zona. De alguna manera, no sé, ¿alguna idea respecto a eso? Sí, claro, tenemos que tener más cárceles. Es el mismo tema hospitalario, de salud, y es el mismo tema de la educación. La población crece. Igual como crece la población, crece la criminalidad. En consecuencia, tiene que tener más establecimientos penitenciarios, pero de buena calidad. Y no tener tampoco reparos en poder tercerizar ese tipo de servicios. Escuchamos a mí que usted piensa hacer una reforma al sistema privado de pensiones. Cuéntenos al respecto, por favor. Nosotros creemos que este es un aspecto técnico en que no debe existir ni populismo ni demagogia. Nosotros creemos que, mientras el fondo pensionario no alcance lo necesario para tener una pensión mínima, tiene que ser intocable. Solamente el exceso del fondo que me permita solventar una pensión mínima se podrá llevar. Y dos, el tema de las comisiones, de las AFP. Si yo gano, ganas tú también. Si yo pierdo, pierdes tú también. Porque no es justo que yo pueda perder parte de mi fondo por un mal manejo de inversiones y tú siempre ganes tu comisión. Muy bien. Lama, adelante. Sí. ¿Cree usted que los ofrecimientos de los otros candidatos sean inviables, ya que prometen sin hacer ningún análisis? Hay de todo. Yo ayer les explicaba que son propuestas Papá Noel. Pero de locura. Bajar impuestos cuando ya se ha reducido la recaudación el año pasado en 7%. No es lógico. ¿Qué te digo? Gastos y gastos y gastos. Cuando no hay ingresos. Eso te puede llevar a un sistema inflacionario. Lo que tenemos que hacer es ser prudentes. Eso desde el punto de vista del Ejecutivo. Pero los otros poderes del Estado no siempre opinan lo mismo, ¿no? Ah, bueno. Estamos en un país libre que cada uno puede opinar lo que le da la gana. Correcto. Muy bien. Doctor Ángelo Flores Araos, respecto al caso controversial del reo actualmente en prisión, Alberto Fujimori, ¿cuál va a ser la posición de un eventual gobierno suyo? La verdad es que las sentencias se cumplen. Yo no lo perdonaría. Si están pensando en el indulto, no. Pero si piensan que se puede buscar una normatividad que le permita el arresto domiciliario, con el mayor gusto, teniendo en cuenta su estado de salud y su edad. Perfecto. Doctor Ángelo Flores Araos, ha sido un enorme gusto tenerlo, un honor tenerlo aquí en extremos. No, encantadísimo para mí. Disculpen que haya sido claro, contundente, pero yo no tonteo a la gente. Como debe de ser. Podemos coincidir o no, pero yo digo siempre mi posición. Como debe de ser. Y precisamente esa es una de las cosas que el público y los electores buscan. Alguien en quien confiar. Alguien que le va a decir la verdad o así sea cruda. Así es. Y que no le piense pensar. Y eso siempre me encontrarán en ese camino. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Ángelo Flores Araos. Y hasta muy pronto. Muy gentiles. Hasta luego.